Muy buenas a todos Y bienvenidos a un nuevo video de Araishi Mobile Daros la bienvenida si os acabáis de suscribirse al canal Y si sois la gente de siempre la gente habitual Un fuerte abrazo, un fuerte saludo Vale, que es lo que tenemos en el día de hoy En el día de hoy el video tan prometido Como podéis buildear esos tanques para cada partida Si queréis tener un historial así de maravilloso Y reventar con los tanques Quedaros aquí en este video Vale, voy a intentar explicaros Enseñaros cual es mi sistema para hacer esto Ya habéis visto el historial Como funciona de 10 este sistema Y haciéndolo de esta manera Vais a notar una mejoría grandísima En vuestras partidas, pero abismal Yo la he notado Entonces, de que se trata esto De que enfoquemos el orden de nuestra build El tipo de nuestra build A cada partida y a cada enemigo Que tengamos en el equipo rival Vale, también Es muy importante lo que os voy a enseñar Ya que algunos ítems No los vamos a comprar enteros Los vamos a comprar por partes Y dependiendo de como vaya la partida En cierto orden Vale, lo primero que tenéis que hacer Es analizar el equipo enemigo Si es un equipo que tiene mucho early Tiene mucho late Y cuáles son los enemigos Potencialmente más peligrosos Aquí tenemos un equipo, por ejemplo He recogido screens de diferentes partidas Vamos a ver diferentes ejemplos prácticos Esto no lo tengo preparado Lo vamos a hacer aquí improvisado Ya que vosotros deberéis de improvisar En cada partida Entonces Aquí tienen un equipo bastante jodido Para tanquear Ya que tienen Lugoji que tiene mucho early Mucho daño Yuzon Que es uno de los mejores héroes Más jodidos Tienen Fanny que tiene mucho early Tiene Clint Que es una EC Que tiene early, mid y late O sea, es una partida difícil de tanquear Entonces ¿Qué haríamos aquí? Lo primero que haríamos Serían las botas De esto no os podéis escapar Lo siguiente Una capa de resistencia mágica ¿Vale? La capa de resistencia mágica Os da 18 de defensa mágica ¿Vale? Para protegernos un poco del Lugoji Si es ciertamente Aquí necesitamos una coraza antigua 100% Necesitamos un ítem de anticuración Pero Si no buildeáis un poco resistencia mágica Os va a destrozar No en early Durante toda la partida Lugoji Entonces Haríamos una capa de resistencia mágica Iríamos a por botas de guerrero Para tener un poco más De defensa en early Contra Yuzoni Contra Fanny Sobre todo contra Fanny Lo siguiente Haríamos otra capa de resistencia mágica Con esto tendríamos 36 de defensa mágica Y nos podríamos Ya defender un poco más Del Lugoji Que ya os digo Que es uno de los Rivales más duros En el early De esta partida Necesitaréis escudo Atenea 100% para tanquearla Pero tampoco podemos olvidar El resto del equipo Entonces El siguiente ítem Después de Esa Segunda capa De defensa mágica O resistencia mágica Iríamos a por la armadura De titán Esto a algunos Os sonará chino ¿Qué es la armadura de titán? Armadura de titán Es la parte De la coraza antigua Que da la pasiva Que Tendríamos Algo parecido A una coraza antigua Pero más barato Ya sé Que solo cuesta 730 de oro Y nos daría 40 de armadura O de defensa física Como queréis llamarlo Y la pasiva Del ítem Reducida Ya que reduciría Un 3% Menos La defensa Pero para costar Menos de la mitad Que la coraza antigua En early Os vale Siguiente ítem A por el que iríamos Os recomiendo Que hagáis aquí Si que no os podéis escapar Yo os digo Súper importante El escudo de Atenea Pero no podemos olvidar La curación De Yuzoni Efari Entonces Tendríamos que ir Un poco más con cuidado Con el bulli Pero ya iríamos A por el dominio De hielo ¿Vale? Terminaríamos El dominio de hielo Con lo que De momento Nuestra build Sería Esas botas De guerrero Las dos capas De resistencia Mágica Armadura de titán Dominio de hielo Y ahora si que si Iríamos a por Escudo de Atenea Completaríamos Escudo de Atenea Y el siguiente ítem Que haríamos Sería Completar La coraza Antigua ¿Vale? Luego de esto En función De como vaya La partida Si Luoyi está Fit O si Yuzón O Clean O Fanny Están Fit Iríamos ya Por un ítem Más enfocado A ellos Si la Luoyi Está destrozando Armadura radiante Y Si los otros Están Destrozando Pues aquí es difícil Porque es Difícil Tanquear A estos tres ¿Vale? Ya que no hay Muchos ítems Para ellos Tenemos la coraza Antigua Y el dominio De hielo Que sería Lo más importante Lo siguiente Que podríamos hacer Es O una armadura Afilada Para Clean O ya dejarlo En Un revivir ¿No? Entonces la build Que tendríamos aquí En esta partida Sería En el orden Que hemos dicho Pero en total Sería Tendríamos Unas botas De guerrero Un escudo Atenea O bueno Coraza antigua Dominio de hielo Escudo Atenea Armadura radiante Y ya a vuestro gusto Armadura afilada O coraza afila Como lo vais a llamar Y Armadura radiante ¿Vale? Esto sería la build Que haríamos Para esta partida En este orden Y ya os digo Muy importante El comprar A veces Los ítems A medias Pero esto Tenéis que hacerlo Con cabeza Y por supuesto Necesitáis Conocimientos Del juego ¿Vale? Vamos a ver Otro ejemplo Para ver Como lo haríamos Vale Vamos a por La siguiente Screen Vamos a ver Lo que tendríamos Aquí Y haremos Exactamente Lo mismo Veamos aquí El equipo enemigo Ya os digo Lo primero que tenéis Que fijaros Es un poco Sobre todo En el jungla Que tienen En el mago Que tienen Etcétera Si tienen un equipo Con mucho CC Con poco CC Vale Que es lo que vemos Aquí a primera vista Que tienen Un daño físico Bastante jodido Aparte tienen Un franco asqueroso Entonces Franco asqueroso Quiere decir Que necesitaremos Botas duras Para reducir un poco El control Aunque tampoco Estaría mal Hacer botas de guerrero Porque lo que hay Que tanquear En esta partida Es mucho Sobre todo Vayne Y Yrizel Entonces Como haríamos La build Para esta partida Vale Lo primero que empezaríamos Es con Las botas duras Vale Ya que nos va a ofrecer También un poco De defensa mágica Para Kagura Y nos va a reducir El control Sobre todo De la ulti De Franco Que es bastante larga Aquí ya tenemos Un ítem ¿Cuál es el ítem Más core Que necesitaríamos Aquí? Vale Por supuesto La coraza antigua Vale Para defendernos Dayabusa De Vayne También nos sirve Contra Irizel Pero contra Irizel Irizel es difícil De tanquear Porque Irizel En late Destroza Lo que se ponga Por delante Entonces ¿Cuál sería El orden Que haríamos aquí? Botas duras Compararíamos La armadura de titán Luego de la armadura De titán Os recomiendo Que compréis Otra capa De defensa mágica Para tener Un poco más de aguante Contra Kagura Vale No es un mago Que os vaya a hacer A un tanque Tanto tanto daño En early Pero tampoco podéis Descuidarla Luego en la capa De defensa mágica Terminaríamos 100% La coraza antigua Luego ya sí que Podríamos ir A por un ítem De resistencia mágica Que sería Escudo de Atenea Para Kagura Y con un escudo De Atenea Casi la podéis Tanquear Para toda la partida También depende De lo buena Que sea La Kagura Si es una Kagura Buena Necesitaréis Otro ítem De defensa mágica Si es una Kagura Mala Necesitaréis No os hará falta Otro ítem Esto ya lo tenéis Que ir valorando Vosotros en función De cómo va la partida ¿Vale? Es otra de las Cosas Facetas Partes Que tenéis que Valorar ¿Vale? Entonces Tendríamos Las botas Duras Tendríamos La Coraza Antigua Escudo de Atenea ¿Cuál es el siguiente Ítem que haríamos? Iríamos a por Dominio de Hielo ¿Vale? Dominio de Hielo Es un ítem Que lo vais a tener Que hacer en casi Todas las partidas Por no decir en todas Ya que Siempre son buenos Los ítems de Anticuración Sobre todo Os va a servir Contra Vayne Vayne es el mayor Problema que podéis Tener aquí En esta partida Para que no se cure ¿No? También Irisel Pero Irisel Va a estar corriendo Y no le vais a aplicar 100% En lo que sería El ítem Entonces de momento Tendríamos Botas duras Coraza antigua Ya os digo Con la variación Que os he explicado De hacer primero La armadura de Titán Y luego comprar Una capa de resistencia Mágica Escudo de Atenea Tendríamos Dominio de Hielo Y aquí Ya os digo Si veis que la Kagura Es una Kagura buena Si que tendríais Que hacer una armadura Radiante Pero casi que no Lo veo necesario El mayor problema Que ya os digo Que veo en esta partida Es el problema De Irisel Vale Entonces yo aquí Si que le metería Una armadura afilada Aún así Ya os digo Que es muy complicado Tanquearla Entonces Tendríamos Botas duras Coraza antigua Escudo de Atenea Dominio de Hielo Una armadura afilada Y ya os digo Volvemos al mismo tema De antes Si Vemos que esa Kagura Es buena Armadura radiante Y si no Lo que yo haría Para terminar la build Sería Una inmortalidad Vale ¿Por qué razón? Básicamente Por la razón De que Os va a acabar Pillando Franco Os va a acabar Metiendo a la torre Y os van a acabar Matando Cuando Esto pase Si tenéis inmortalidad Si perdéis La inmortalidad Lo que tenéis que hacer Inmediatamente Es vender inmortalidad Y podéis hacer dos cosas Aquí Podéis meter Bueno Podéis hacer varias cosas Lo que se suele hacer Así a modo pro Es vender Inmortalidad Y comprar Cachiporra invernal Entonces tenéis En cierto modo Otro inmune Otro escape A la muerte También En esta partida Podríamos hacer Otras cosas Podrías comprar Una armadura de crepúsculo Un oráculo Para Kagura Que os daría un poquito De resistencia mágica Y mejorar Reducción de enfriamiento Y la regeneración Del tanque O También podéis meter Aquí una armadura Del guardián celestial Pero Viendo que está franco Yo casi os recomendaría Esto Que compréis Una cachiporra invernal Por lo menos Para libraros De que no os mate La torre Y que dejéis A vuestro equipo Con uno Vale Vamos a ver El último ejemplo Porque podríamos estar aquí Mucho tiempo Con esto Entonces Vemos aquí Un equipo Diferente Ya os digo Nos fijamos en el jungla Nos fijamos Bueno en todo el equipo Vemos el jungla Que tiene un zilón Vemos que tiene avale Que tiene un daño explosivo Vemos la lis Que requiere anticuración Vemos tigreal Que tiene un cc De larga duración Ya os digo Para hacer esto Tenéis que tener Conocimientos del juego Vale Pero esta es la manera En la que tenéis que hacerlo Vale Entonces aquí La build Empezaríamos Con Lo que serían Unas botas duras Vale Por supuesto Para reducir Ese control Sobre todo De la ulti De tigreal Y además De vale Lo siguiente Que haría yo aquí Sería Una capa Resistencia mágica Ya os digo Aquí es totalmente Imprescindible Lo que sería El escudo Atenea Vale Lo podríamos hacer De primer ítem Pero tampoco Podemos descuidar Que zilón Es el jungla Enemigo Entonces Para tanquear a zilón Necesitamos Sobre todo Armadura afilada Y dominio de hielo Entonces El ítem Que yo aquí Haría Que sería Bastante imprescindible Sería Dominio de hielo Ya de buenas a primeras Vale Más que nada Por el tema De alis Vale Ya que la baza Es la curación Vale Una alis buena Se va a hacer la partida Entonces 100% Necesitaríais El dominio de hielo Entonces Botas duras Una capa de resistencia mágica Por lo menos Para Protegeros un poco De la ulti De vale En early Luego iríamos A por dominio de hielo Y ya Siguiente sería Terminar Escudo de Atenea Entonces aquí ya Estaríamos Bastante protegidos No al 100% De Vale Y de alis Y tendríamos Dominio de hielo Para que Ni alis Ni zilón Zilón también se cura mucho No fueran un problema Vale Entonces tenemos Botas duras Dominio de hielo Escudo de hielo Atenea ¿Cuál sería el siguiente ítem Que haríamos aquí? Yo el siguiente ítem Que haría aquí Sería una armadura afilada Vale Ya que tienen una EC Y luego tienen a Zilón Ciertamente La coraza antigua Quizás sería mejor Contra Popol Pero Zilón pega muy rápido Y no podemos olvidar Que es uno de los Enemigos prioritarios Ya que es el jungla Vale También le haríamos daño A Popol Armadura afilada Después de esto Iríamos a por otro ítem De resistencia mágica Vale Que sería perfecto Para el is Que sería La armadura radiante También os protegería De vale Porque con el escudo Atenea Vais a reducir Mucho su daño Pero no al 100% Entonces Haríamos aquí Un escudo de Atenea Con lo que tendríamos Botas duras Dominio de hielo Escudo de Atenea Armadura afilada Armadura radiante Y terminaríamos La build Con una coraza Antigua Vale Podéis hacer también El método Que hemos explicado Antes Vale Podéis Buildear Al principio De la partida Una armadura de titán Para tener ya La pasiva del ítem Pero no lo veo Tan tan imprescindible En esta partida Veo mucho más Imprescindible Tener un escudo Atenea Tener un dominio De hielo Tener una armadura afilada Para protegeros de Zilón Vale De todos modos Con armadura afilada Y dominio de hielo Deberíais de poder Tanquear a Zilón A menos que esté fedeadísimo Que no lo podréis tanquear Con nada Vale Y esta sería La manera En la que enfocaríamos La build Para esta partida Otro caso diferente Podría ser Que por ejemplo Popol Este hiper mega fedeadísimo Entonces Ya deberíamos de adelantar El tiempo De la coraza antigua Vale Y esta sería La manera En la que Haríamos una build Para cada partida Vale Ya desde la fase Del draft pick Que analicéis Al enemigo Veáis los picks Que están sacando Si está sacando Un equipo con mucho early Quienes Ya os digo Siempre mirar Quien es el jungla Enemigo Quien es el mago Enemigo Porque hay magos Que tienen mucho early Hay magos Que no tienen tanto early Como por ejemplo Aquí el caso de vale Equipos que tienen mucha curación Vale Hay gente que se vuelve loco Con el item De anticuración Vale Pero no tiene que ser Exclusivamente Siempre Lo primero Porque también tenéis que Entender que Los héroes No se curan Tanto al principio De la partida Vale Es muy importante Pero no se curan tanto Se van curando más En conforme Van avanzando Entonces Yo priorizaría Otros items Entonces esta es la manera En la que debéis de Enfocar Las partidas Con vuestro tanque O vuestro support Vale Que buildéis Los items Con esta prioridad Que os estoy enseñando Enfocando la partida De esta manera Y que En el determinado Caso De algunos items Como por ejemplo La coraza antigua Optéis por la armadura De titán Que es mucho más barata Y que En algunos casos Sobre todo A principio de la partida Optéis por comprar Algún Chaleco de cuero O alguna capa De resistencia Mágica Así que nada chicos Esto es todo Por este vídeo Puede que hagamos Algo parecido En un futuro Que sigamos trayendo Este tipo de ejercicios Prácticos Si no se ha quedado Claro Pero ya os digo Podríamos estar aquí Hablando durante horas Así que nada chicos Espero que os haya servido Este vídeo Que os haya gustado Y como siempre No olvidéis dejar Vuestros comentarios Vuestros me gustas Suscribiros al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!